El compañero de la base, como se le conoce, ha estado ausente de los medios de comunicación desde hace algunos días, producto de una situación de salud que demandó de una licencia médica previo a ser sometido a una cirugía que le fue realizada ayer de forma exitosa al querido y respetado José Miguel Ortiz. La intervención fue llevada a cabo por el cirujano-urólogo Dr. Rodolfo Aguasvivas en la mañana de ayer. Ortiz fue llevado a sala de recuperación y posteriormente dado de alta en la mañana de hoy. El compañero de la base ha recibido el apoyo tanto de su familia como de parte de los cientos de ciudadanos que siguen su trabajo desde hace décadas. José Miguel Ortiz es presentador de Peravia Noticias, productor y conductor del programa Vanilla Yeri Hoy y conductor del programa matutino Visión Matinal.